El Instituto Mixto de Ayuda Social realizó el primer desembolso de más de 43 millones de colones a la Asociación de Productores de Huagaral del Cantón de Buenos Aires para la mejora de infraestructura de más de 400 metros cuadrados del Centro de Acopio de Granos Básicos y su respectivo equipamiento. En total, la inversión en este proyecto es de 99.2 millones de colones, de los cuales el IMAS aporta 88.2 millones y la Asociación 11 millones de colones. Contempla la construcción de varias obras en el Centro de Acopio para mejorar el servicio, reducir los costos de producción y contribuir con la calidad del producto final. Asimismo, la adquisición de insumos y equipo para la producción de bioinsumos que ayuden a los agricultores a producir a un menor costo en forma amigable con el ambiente. El proyecto beneficia a 86 familias afiliadas a esta organización que habitan en las comunidades de La Virgen, Aguas Frescas, Filadelfia, Maíz, Cedral, Veracruz y Huagaral. Las mejoras incluyen construcción de una rampa de 21 metros cuadrados, cambio del sistema eléctrico de un sistema monofásico a uno trifásico, pintura especial para áreas de almacenamiento de granos en el edificio y la reparación del piso del área de almacenamiento de granos en un área de 400 metros cuadrados. Asimismo, la construcción de una bodega de 80 metros cuadrados para almacenaje de agroinsumos. La iniciativa es una de las acciones emanadas de la Mesa Buenos Aires creada por el Gobierno de la República en 2019, como parte de la cartera de proyectos de alto impacto que responda a los planes de recuperación económica y desarrollo territorial que son gestionados desde el Área de Desarrollo Social de Limas en la región Brunca. Gracias por ver el video.